Música ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Tengan ustedes muy buenos días, es un gusto estar compartiendo en vivo toda la información agropecuaria cuando son exactamente las 7 de la mañana con 31 minutos aquí en el territorio nacional en un día que por suerte es primaveral una hermosísima mañana fría pero hermosa mañana en la jornada de hoy con 10 grados 7 décimas a esta hora de la mañana con vientos del norte a 11 kilómetros, la visibilidad 20 kilómetros, cielo claro así se está presentando esta jornada en un día que se presenta con sol en prácticamente todo el territorio nacional así lo está presentando el INUMED a esta hora de la mañana 9 grados en Artigas, 10 grados en Rivera, en Salto 11 bueno así se está presentando, vamos a ver la máxima y la mínima bueno la máxima en Punta del Este con 14 grados a esta hora la mínima en el departamento de Tacuarembó con 8 con 2 grados la humedad máxima en Tacuarembó con el 96% la mínima en Punta del Este con 64% así se está presentando esta hermosa jornada realmente de primavera viendo el sol, he recibido alguna foto ya en el cordero de la mañana en el departamento de San José recién recibí unas fotos de María de Paso Antolín y realmente coincidimos en una hermosísima mañana hace rato además que salió el sol hace más de una hora y esto se nota vamos a tener 23 grados de temperatura en la jornada de hoy de máxima aquí en el sur del país vamos a estar actualizando más adelante en lo que tiene que ver al tiempo justamente y Nubelsinero va a estar más tarde analizando cómo se está, va a presentar esta jornada y el fin de semana a partir de mañana también vamos a tener temperaturas algo más elevadas en una jornada donde vamos a estar analizando lo que fue la asamblea de los 29 que realizó con APROLE justamente en la jornada de ayer vamos a estar también hablando con laboratorios microsubles con Ignacio Estapé por el manejo sanitario del rodeo hay muchos temas que están marcando la jornada de hoy además de la zafra de toros vamos a presentar los titulares con APROLE presentó a sus socios el resultado del último ejercicio la disponibilidad de semilla de soja para la próxima zafra se encuentra en niveles satisfactorios siguen las distintas actividades en el marco de la zafra de toros 2016 bien vamos a comenzar con el desarrollo de la información cuando son las 7 de la mañana con 34 minutos vamos a contarles lo que dejó la asamblea de los 29 que realizó con APROLE con los productores en la capital del país se presentó la tradicional reunión el resultado del último ejercicio sabemos que no fue un buen comienzo para el sector lechero y para la cooperativa la verdad que bastante complicado por cierto lo vivimos y lo informamos en su momento el presidente de la cooperativa el ingeniero Álvaro Ambrois se brindó detalles de lo que dejó justamente esta asamblea en momentos bastante diferentes al cierre del ejercicio como resultado del ejercicio tenemos la foto del inicio y la foto ahora del final que evidentemente fue un ejercicio muy complejo y que bueno, que felizmente el escenario hoy es bastante diferente al que vivimos un año atrás sobre todo con perspectivas para el sector que realmente es un año muy pero muy complejo ¿Qué aspectos se pueden destacar de ese año? ¿Cuáles fueron los puntos principales? teniendo en cuenta lo que fue ese cambio de mercado y bueno, creo que lo más duro fue enero, febrero del año pasado pasamos 5 meses sin poder vender prácticamente nada y creo que eso habla bien de la capacidad de la cooperativa de poder manejar esos escenarios complejos y bueno, yo creo que nos ha puesto a prueba ha puesto a prueba la cooperativa a sus productores y bueno, yo creo que lo positivo de esto es poder haber sobrepasado esos eventos complejos y lo bueno de hoy poder compartir con los productores que se vislumbra un cambio de escenario no para ser excesivamente eufórico pero bueno, bienvenido ese cambio que tanto necesitábamos En materia de inversiones ¿Qué se proyecta para adelante? ¿Y si hubo algo que se pudo dejar de lado por la situación compleja de este año? La cooperativa, el plan de inversiones se analiza con perspectiva de muchos años y obviamente esa política en cuanto a las inversiones es lo que nos genera una posición para poder maximizar el precio del productor que bien este año lo vimos a pesar de que el precio fue malo, no fue lo suficiente no era lo que el productor necesitaba si uno lo compara lo que recibió el productor de Conaprole con el resto de las industrias no solo a nivel nacional sino también comparándolo como hacemos nosotros con lo que recibe el productor de Fontarra creo que muestra claramente de que bueno que Conaprole en esos escenarios se mueve con solvencia digamos y en ese plan de inversiones obviamente está analizado cuál es el repago qué es lo que nos genera mayores posibilidades de colocación de nuestro producto y en esa línea seguimos obviamente que en años complejos tratamos de acotar esas inversiones aquellas que nos generen un repago muy rápido o que sean imprescindibles Bueno y ahora hay que encarar lo que son las elecciones justamente de la cooperativa de Conaprole que se van a estar realizando el 25 de este mes mucho movimiento por otra parte se está convocando a los productores que justamente hagan un esfuerzo y que vayan realmente a votar así lo destacó justamente Álvaro Ambrois quien analizó para el informe el momento que vive la lechería hoy que vive la cooperativa que vive Conaprole y que indudablemente llamó a los socios a hacer valer su voto como ocurrió siempre Creemos que el productor absorbido por las dificultades y el trabajo del día a día de ver de qué forma equilibrar su economía ha dejado de estar muy alerta a este tema bueno es un poco y creo que esta es una buena oportunidad de hacer un llamado a los productores es decir que tenemos el 25 de noviembre en instancia muy importante para la cooperativa como ha sido siempre que bueno que creemos que este llamado los provoque a que se pongan en sintonía con lo que es la responsabilidad de la historia de la cooperativa y que siempre lo han hecho decir bueno nos parecía que está un poco la gente ya digo distraída de esto pero bueno poco a poco vamos tomando conciencia de la importancia de esto y también va en parte nuestra de que también muy muy complicados con las actividades del día a día tampoco le hemos destinado el tiempo que tal vez requeriría el trabajo de la campaña pero bueno yo creo que en eso estamos y no tenemos duda alguna que el productor va a acompañar el 25 sea cual fuera la propuesta pero va a estar mostrando su preocupación por el futuro de la cooperativa bueno llegan mensajes de todos lados y realmente coinciden en este hermosísimo día de primavera el saludo para paraje la cadena a san antonio también por estar tempranito ahí vamos a repasar el portal de el observador en esta jornada indudablemente que los temas que recién remarcamos con el presidente Conaprole también lo pautan los temas de la agenda agropecuaria en los portales lechería destacan recuperación de los mercados de productos lácteos Conaprole volvió a aumentar el 17% del precio básico de la leche a tamber es una muy buena noticia seguimos repasando bueno se realiza sabor oliva en el hotel cottage la segunda edición de la muestra de aceites de oliva virgen extra del uruguay eso va a ser en la jornada de hoy el saludo a Silvana Cabrera también que es parte de la organización de lo que es esta jornada volvemos a lechería conaprole aumentó el 17% del precio de leche a tamberos las bonificaciones especiales fueron incorporadas precio básico de la leche recién lo decíamos Zafra 2016 este viernes harán 20 especial de reproductores en minas de corrales Marrero Limitada rematará 35 toros y 100 mientras seleccionados El Silencio vendió todas sus ofertas este martes en Melo la cabaña de Setembri colocó 30 toros el promedio fue de 2150 dólares reposición mercado firme y ágil en la rural de Cardona se reflejó el interés de la demanda en el remate de escritorio Tomás Cabrera Peile Haciendas algunas plantas pagan 3 dólares kilo de novillo y el mercado se entona son los frigoríficos que esperan la llegada de los equipos de Faena Coyer gobierno vea remota la chance de dar nueva ayuda a tamberos productores habían reclamado la asistencia de 100 millones de dólares gobierno procura que se vea Uruguay como un proveedor de alimentos confiable aguerre instó a aportar a la calidad y a la más alta calidad inocuidad valor agregado ambiental y diferenciación son algunos de los temas que marcan justamente el portal de El Observador vamos a estar repasando otros portales en el día de hoy yo quiero hacer un agradecimiento muy especial a McDonald's McDía Feliz que se va a estar realizando el viernes 11 de noviembre que linda fecha viernes 11 de noviembre llega un nuevo McDía Feliz si queremos contar contigo van a estar ayudando a las casas Ronald del hospital Pedra Rosel y del hospital de Tacuarembó vamos a estar presente en esta oportunidad como lo hacemos como lo hacemos todos los años así que el agradecimiento por la invitación vamos a contactarnos para poder participar de este McDía Feliz que hace muchísimos años estamos ayudando a través de Agroinforme vamos a hacer la pausa cuando son las 7 de la mañana con 42 minutos ya volvemos hay otros temas que marcan la agenda de la información en esta jornada primaveral ya volvemos ya volvemos con Agroinforme Agroinforme se llevó a cabo la decimasegunda conferencia de la mujer para América Latina y el Caribe en la mañana integrantes de INMUJERES nos comentarán sobre las conclusiones la Carta Cultural Iberoamericana cumple 10 años logros metas nuevos desafíos de eso estaremos hablando con representantes del Ministerio de Educación y Cultura y de la Organización de Estados Iberoamericanos y cerramos con música en vivo mestizo y clesmerón orquesta que estarán el 18 de noviembre en Blue Line desde las 9 la mañana por Televisión Nacional Ramos y García Agronegocios embarques a frigorífico negocios particulares venta, arrendamiento y administración de inmuebles urbanos y rurales consignación y venta de lana granos y madera remates por pantalla y de reproductores integrante de Plaza Rural 19 de abril 1107 Durazno teléfonos 4362 6513 y 3917 www.ramosgarcia.com.oy Ramos y García Agronegocios porque lo mejor siempre está por venir La compra más ágil la venta más segura En Frigorífico Las Piedras pagamos al contado por su ganado generando negocios confiables y transparentes Frigorífico Las Piedras el mejor destino para hacer buenos negocios con su ganado Las enfermedades clostridiales pueden causarle graves pérdidas a su negocio Desde ahora el productor cuenta con Clostrisan 9 más T la vacuna más completa del mercado que en una sola dosis inmuniza su rodeo contra 10 tipos diferentes de clostridios Clostrisan 9 más T de Santa Elena Birbac la vacuna 10 puntos Santa Elena Birbac construyendo el futuro de la salud animal Para la hora de valorar su trabajo ¿A quién confía usted en su producción? Walter Hugo Avelena Negocios Rurales Nuestro trabajo es defender su esfuerzo Consígase un avioncito para venir hasta el chiflero y lleguese en un ratito a comprar bravo del bueno Los del Tigre La Victoria y Estancia Los Paredones con título de genética que se muestra y no se esconde Los remata Victorita que dicen es muy capaz de hacerle tantos billetes más de los que perdió la estafa En este 3 de noviembre en Artigas Braforazo con un bravo reconocido seguro otro rematazo Supra ofrece un programa completo de nutrición animal avalado por nuestro liderazgo en plaza Sus productos están presentes desde el nacimiento hasta las mejores conquistas Supra más que productos resultados Como músico estoy orgulloso feliz de ser parte de radiodifusión nacional del Uruguay y a través de este medio poder difundir la música de nuestra tierra de nuestro Uruguay pero también de nuestra América Estamos contigo estés donde estés seguimos con Agroinforme Agroinforme de este programa también también el saludo para él vamos a ver cómo amanece esta jornada teniendo en cuenta de que tenemos a esta hora 11 grados de temperatura no 17 grados de temperatura a esta hora de la mañana y se prevé una máxima de 23 para hoy y 8 la mínima claro y nuboso así se está presentando según el Instituto Uruguayo de metodología con vientos de hasta 40 kilómetros a la hora por suerte la soma la primavera nuevamente la estábamos extrañando tenemos una jornada hoy jueves y mañana viernes con 26 máxima y 13 de mínima ¿verdad la música? los olimareños hasta ahora ¿cómo está la olimar? ¿cómo está la 33? Laura está allá en 33 bueno un saludo para Laura nuestra maquilladora y cabecera siempre está tempranito aquí bueno hoy amanece entonces allá por los pagos de 33 de la ciudad de 33 donde está toda su familia así que un saludo para ella espero que esté tempranito siguiendo el programa como siempre así que ya está acostumbrada a levantarse temprano vamos a tener una jornada de 26 grados de máxima para el viernes 13 de mínima algo nuboso y periodos de nuboso el sábado mire que fin de semana vamos a tener que lindo está este fin de semana 29 de máxima los dos días igualitos mellizos como dicen para el sábado y para el domingo algo nuboso y claro y vamos a ver cómo se está presentando la jornada si observamos el mapa del Inumet el mapa de Uruguay con 25 de máxima en el norte con 24 por el centro 26 por Soriano por Rocha 24 grados así que va a haber temperaturas prácticamente para hacer playa algo fresquita la mañana pero después empieza a entonar a subir la temperatura y realmente se torna una lindísima jornada espero que hayan sido los últimos coletazos del frío porque ayer realmente hizo bastante frío y hubo bastante viento así que de Colonia Fernández Crespo para Fernando también un saludo que está siguiendo justamente las instancias de Agroinforme vamos a contarles que quiero hacer un saludo muy especial también y que hablar a Javier de Parador Gino que ayer estuvimos hasta altas horas de la noche justamente disfrutando más que recomendable ese lugar ya lo conocíamos tiene muchísima tradición muchísimos años así que el saludo para Javier muchísimos años al lugar Javier no vos indudablemente el saludo para ti para toda la familia bueno hoy si va a levantar temprano para mirar el programa espero que estés ahí y para todos los amigos perseverantes que fuimos unos cuantos ayer esa lindísima barra de amigos que estuvimos hasta altas horas de la noche disfrutando lo que es el servicio del Parador así que el saludo para ti Javier y para todos así que ojalá que se repita esa es la idea vamos a seguir analizando otros temas que marcan también la agenda de información agropecuaria en este caso temas sanitarios del rodeo ganadero que según los técnicos previo al entor es un tema central que se está trabajando en los establecimientos Ignacio esta especialista en el tema integrante del equipo de MicroSules dialogó con Agroinforme este año por lo que fue fines de diciembre del año anterior y enero de este año que prácticamente las vacas dejaron de ciclar en muchos lados del país lleva que hay dos pariciones un rodeo que ya terminó de parir que parió en agosto septiembre y parte de octubre y la otra parte del rodeo que fue servido en marzo abril y parte de mayo que va a parir sobre fin de año incluso sobre enero va a parir algunas vacas que normalmente paren antes entonces eso lleva que hay dos rodeos bien diferentes a nivel de fecha de inseminación o dentore con respecto a otros años que normalmente en esta época ya los toros en muchos casos están en el rodeo o se están por echar ¿no? ¿Qué se puede decir del manejo sanitario de aquellos que están hoy a punto de entrar los toros o con los toros ya en el campo? Bueno ya los que hicieron el manejo de siempre es antes del servicio sin duda aplicar un zaguaipicida en aquellas zonas que realmente se considera que hay zaguaipé o que puede llegar a haber y hacer toda la sanidad a nivel de prevención con vacunas eso como siempre en vaquillonas que nunca fueron vacunadas hay que hacer la primo vacunación vacunar con una dosis y a los 30 días a los 20-30 días repetir con una segunda aplicación para así cuando entren los toros a ese rodeo ya estén inmunizadas y en aquellas vacas que ya han sido primovacunadas años anteriores con una dosis sola unos 15 días antes de que entren los toros o de inseminar ya alcanzaría bueno es importante lo que acaba de señalar Nacho Estapé con respecto a estos temas sanitarios que aparecen a veces muy obvios pero hay que tenerlos en cuenta vamos a hablar ahora de la zafra de remates el sábado Dutra Hermanos remata los toros de la coronilla de Gallinal en San Pedro de Timote ubicado en la localidad de Cerro Colorado departamento de Florida vamos a hablar con Miguel Sanguinetti y también con Juan Andrés Dutra el 5 de noviembre remate de la coronilla 42 remates en San Pedro de Timote como ha sido tradicional siempre y bueno esperando que nos acompañen los amigos los clientes y que puedan hacer un buen negocio y que puedan llevar un reproductor que realmente le sirva para su ganado ¿cuál es la oferta? van a ser unos alrededor de 50 y algún toro donde va a haber 3 toros planteleros Paul Jereford unos 35 toros también Paul Jereford Pedrigue puro por cruza puro de origen MH y después alrededor de unos 15 Aberdinangus puro por cruza que bueno ya hace un lote de años que la cabaña viene produciendo también también va a haber unos 15 vientres de Pedrigue Paul Jereford preñado unos 7 u 8 Aberdinangus puro por cruza vientres fallados y alguna también puro por cruza Paul Jereford fallada completan la oferta como siempre unos carneros 30 carneros córredos y Merilín y como siempre va a haber algún petillo y algún caballo criollo acompañando hablemos de la parte de financiación que es muy importante hoy la cabaña va a dar 180 días libres y el Scotian Bank va a dar prácticamente un año más con algún interés y buscando siempre que el que tenga que comprar un toro pueda arrimarse al banco y pueda solucionar siempre va lo mejor es arreglar antes pero siempre va alguno al remate y se le busca la vuelta lo importante es que el que precisa un toro se lo pueda llevar y que lo pueda pagar lo más cómodamente posible este es el remate número 42 que bueno que es parte de la historia sin duda de lo que es la ganadería en Uruguay una familia muy tradicional de muchísimos años en la crianza del pueblo de Hereford y bueno tenemos el sábado 5 en San Pedro Timote la división número 42 de este remate tan importante ¿qué puede ser de la oferta? ¿cuál va a ser? son 40 toros polegereford 15 toros a verdinangus la cabaña hace ya muchos años que cría verdinangus y a todos los remates llevaba una pequeña oferta de verdinangus para complementar y después tenemos unos 30 vientres entre Pedir y Puro Porcruza de las dos razas de por ejércoles y de verdinangus que completan lo que es la parte central del remate después como es tradición desde la época de San Pedro Timote de toda la vida se venden los carneros Merilín y Corriedal van a haber unos 30 o 40 borregos que se van a presentar que si bien no estamos en zafra es un buen momento para comprar animales fuera de zafra para aquellos que quieren adelantarse un poquito a la jugada y siempre hay haciendas generales este año vamos a presentar unos 50 novillos sobre año de genética de la conveniencia por supuesto y completa con yeguarizos en todas las categorías alguna yegua domada algún potro eso es lo que completa la oferta al final del remate estamos a 6 minutos de las 8 de la mañana hermosísima mañana que empieza a calentar un poquito más porque amaneció frío hoy sin duda vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos ya volvemos con agroinforme un gran viajero en un gran país para darte una gran serie brasil con michael palin domingo a las 10 laboratorios microsules presenta su nueva planta de productos biológicos un desarrollo tecnológico y científico para cumplir las más altas exigencias de los mercados de vanguardia con tecnología doble emulsión la línea más completa de biológicos a su servicio microsules división biológica prevención garantizada para el mundo consiga hacer un avioncito para venir hasta el chiflero y llegues en un ratito a comprar bravo del bueno los del tigre la victoria y estancia los paredones con título de genética que se muestra y no se esconde los remata victorica que dicen es muy capaz de hacerle tantos billetes más de los que perdió la etapa en este 3 de noviembre en artigas bravo raso con un bravo reconocido seguro otro rematazo se acerca una nueva zafra de cultivos de verano y el banco república ya tiene disponible para los productores la financiación de cultivos graníferos y cultivo de arroz por más información visite nuestra página web www.brow.com.i o consulte con los ejecutivos de negocios de la dependencia más cercana a su establecimiento banco república nuestro banco país es el momento del show puertas adentro acá no hay aplausos porque tampoco hay público hay un solo creador batir moldear hornear untar probar brillar porque para sorprender a todos no hay una sola receta pero hay un mismo ingrediente guapo cream cheese de conaprole sorprender apostando al futuro lo invitamos a ser parte de esta historia visite nuestra web www.expoactiva.com.ui donde encontrará las opciones para que su empresa esté presente en la mayor muestra agroindustrial del país del 15 al 18 de marzo 2017 el 15 al 18 de marzo el 15 al 18 de marzo el 15 al 18 de marzo álvaro padrón y susana mangana 7 mil millones lunes a las 21 seguimos con agroinforme agroinforme tengan un buen día gracias a todos que tengan una buena jornada entonces ya lo dije como hace 34 años junto al productor la buena jornada en la mañana en la mañana y la mañana la mañana